No somos ajenos al amor, tú conoces las reglas y yo también, un compromiso total es en lo que estoy pensando, no obtendrías esto de ningún otro tipo, solo quiero decirte cómo me siento, tienes que hacerte entender. Nunca te vas a rendir, nunca te va a defraudar, nunca vas a correr y abandonarte, nunca te va a hacer llorar, nunca se va a despedir, nunca vas a decir una mentira y lastimarte, nos conocemos desde hace mucho tiempo te ha dolido el corazón, pero eres demasiado tímido para decirlo en el interior, ambos sabemos lo que ha estado pasando. Conocemos el juego y lo vamos a jugar y si me preguntas cómo me siento no me digas que eres demasiado ciego para ver, nunca te vas a rendir, nunca te va a defraudar, nunca vas a correr y abandonarte.